Martes 18 de agosto del 2015 El presidente de la república inauguró en Apatzingán hospital regional en beneficio de habitantes de Tierra Caliente. Dice Jara Guerrero que la deuda en Michoacán es manejable, pero no se debe descuidar. Colegio de Profesionistas exigen sean incluidos en las políticas públicas y gubernamentales de Michoacán. Abastecimiento de medicamento oncológico en el sector salud del estado, asegura su titular. Acción Nacional no aceptará la reincorporación de José Martín Godoy Castro como procurador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, destacó que obras hospitalarias como la que inauguró en Apatzingán no se les da el reconocimiento en cuanto al alcance de beneficios para los ciudadanos. No hay aprecio de lo que se hace y tampoco se le da su justa dimensión, reclamó el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en lo que fue la décima cuarta ocasión que visita a la entidad hoy. A Apatzingán para presidir la inauguración del Hospital Regional de Tercer Nivel, que iniciará operaciones a partir de hoy. Manifestó que obras como la hoy inaugurada del Hospital Regional de Apatzingán no se les da su reconocimiento en cuanto al alcance de beneficios para los ciudadanos. El hospital tuvo una inversión de 292.5 millones de pesos aportados por la Federación y el Estado. Contará con 60 camas y tendrá especialidades médicas. Podrán recibir atención a habitantes de varios municipios de Tierra Caliente. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela. Y por su visita fumigan contra el chikungunya. Personal de la Secretaría de Salud aplicó repelente para mosquitos a los cientos de asistentes que presenciaron la inauguración del Hospital Regional de Apatzingán. Y es que desde hace varias semanas la enfermedad de chikungunya se ha proliferado en varios municipios de Michoacán, particularmente aquellos de la región de la Tierra Caliente. A la fecha se han registrado más de 500 casos en toda la entidad. Por ello, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se estuvieron realizando fumigaciones en la zona del hospital desde hace días atrás para la visita del presidente. Sin embargo, ante la perspectiva del mosco en este municipio, aplican repelente a todos los asistentes a este evento para evitar el contagio de personas. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Mientras que Jara Guerrero asegura ante la presencia del mandatario federal que la deuda en Michoacán es manejable, pero no debe descuidarse. El gobernador Salvador Jara Guerrero aseguró que la deuda de Michoacán es manejable, aunque no por eso debe de descuidarse, lo anterior en el marco de la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a este municipio. Ante los asistentes, el mandatario estatal aprovechó la presencia del presidente de la República para destacar que se ha logrado reducir la deuda en 4 mil millones de pesos, esto correspondientes a dinero que se debía a proveedores del gobierno estatal. Celebró la iniciativa que hay en el Congreso de la Unión que va a detener que los gobiernos incrementen la deuda de los estados. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Silvano Aureoles sentenció que la responsabilidad del gobierno es brindar seguridad pública y no se deben minimizar los hechos delictivos. El gobernador electo, Silvano Aureoles, reprochó que la administración actual minimice y diga que son problemas entre particulares los hechos de violencia donde perdieron la vida varias personas ocurridos el pasado fin de semana. La responsabilidad del gobierno es brindar seguridad pública. A mí no me importa si son rencillas o si son ajuste de cuentas. Esto que sucede en el Estado no puede seguir pasando y no podemos minimizar hechos violentos. Al revés, hay que dar con los responsables de estos actos. Y consideró que los hechos de violencia provocados por grupos delincuenciales son producto de que se relajó la presencia de fuerzas federales en la entidad. Sin embargo, fue muy enfático en recalcar que el gobernador en turno, es decir, Salvador Jara, es quien debe tomar las determinaciones en ese sentido. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. El Secretario de Salud asegura el abastecimiento del medicamento oncológico en el sector salud del Estado. La Secretaría de Salud en Michoacán, Finiquito, contrato con la empresa Lamport Desarrollo Genética por la falta de cumplimiento y por diversas irregularidades que afectaron a cientos de pacientes oncológicas. Desde el jueves pasado comenzó la distribución de medicamentos, así como de la mezcla de alimentación parenteral, en los hospitales de todo el Estado, sin que los pacientes hayan tenido riesgo alguno en su salud por la renovación de su tratamiento. De acuerdo al secretario, Carlos Aranzadonis, se rescindió contrato a esa empresa distribuidora que no está avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, además de que incurrió durante el abasto contratado con la dependencia en suspensión de los servicios. No contaba con etiquetas necesarias en las indicaciones de los tratamientos, no entregaba estos a tiempo y la falta de claridad referente a las mezclas. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. El PAN no avalará la posible designación de José Martín Godoy Castro nuevamente como procurador del Estado, asegura su dirigente. El PAN no avalará si el Congreso ratifica el nombramiento de Martín Godoy como procurador de justicia, advirtió su líder estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala. Si bien se dijo respetuoso de la decisión que tomen los diputados salientes al respecto del nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia Estatal, aclaró que el Partido Acción Nacional no aceptará el arribo del exfuncionario a ese cargo de nueva cuenta, debido a la serie de irregularidades, ilegalidades y violación de derechos cometidos durante el año que estuvo al frente de la dependencia este colaborador del excomisionado Alfredo Castillo. Sentenció que su partido no va a apoyar esa decisión en ninguna forma por la impunidad que persiste en detenciones sin sustento, siembra de pruebas a inocentes y asesinatos contra militantes panistas. No es precisamente lo que necesita Michoacán. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Esto luego de presentar oficialmente como coordinador de la 73 legislatura del Congreso del Estado a Carlos Quintana. Carlos Quintana será formalmente el coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional en la 73 legislatura, por acuerdo de los legisladores y del propio Comité Directivo Estatal, tal y como se esperaba y en base a que el equipo de Marco Cortés tiene mayoría en el PAN de la entidad, Quintana, quien es uno de los alfiles del diputado federal con licencia, asumirá la coordinación de los albiazules a partir del 15 de septiembre próximo. En la sede del panismo estatal, Quintana fue arropado por los otros cuatro diputados locales albiazules, dos por distritos electorales ganados y dos más por la vía de representación proporcional, además de los integrantes del Comité Directivo Estatal. Afirmó que serán una oposición responsable y acorde a las necesidades de la entidad. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela. Por su parte, el Colegio de Profesionistas exige sean incluidos en las políticas públicas y gubernamentales de Michoacán. El presidente del Foro Nacional del Colegio de Profesionistas en la entidad, Francisco Martínez Manríquez, exigió a las autoridades de los diferentes órganos de gobierno incluir a los profesionistas michoacanos en la creación de políticas públicas y programas gubernamentales para resolver los problemas torales que aquejan al Estado, al dar a conocer que presentarán un plan estratégico denominado Morelia, modelo de ciudad sustentable, al próximo presidente municipal de la capital del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Martínez Manríquez acusó al otrora panista de no tener intenciones de crear un verdadero gobierno ciudadano. Alfonso Martínez, lo primero que debió haber hecho para que haya certeza, credibilidad de la gran mayoría de los morelianos, hubiera creado un Consejo Ciudadano por Profesionistas y hubiera convocado a la academia, investigadores, empresarios, un sector de la sociedad y que ese consejo hubiera verificado todos los currículos que le llegaran para conformar su gabinete municipal, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. En tanto que Salvador Abud destaca la labor de deportistas michoacanos en los Juegos Parapanamericanos de Toronto-Canadá 2015. El Ayuntamiento de Morelia reconoce a los deportistas morelianos que obtuvieron medallas en los Juegos Parapanamericanos de Toronto-Canadá 2015 y la representante de los atletas y ponderada por el presidente de Morelia fue Beatriz Reséndiz García, por ser ganadora de oro de pecho y ser parte de la fuerza humana del municipio. Salvador Abud Mirabén destacó la labor de los deportistas porque son personas comprometidas que luchan por alcanzar sus sueños, de ahí que el gobierno municipal entregó el galardón que simboliza la fuerza de todos los atletas morelianos ya que el ayuntamiento no puede reconocer a todos, explicó. En Morelia existen dos deportistas ganadores, Beatriz y Salvador Hernández Mondragón, ganador de plata y bronce en atletismo de 200 y 400 metros respectivamente, quien no fue llamado, pese a que él es originario y morador de la capital michoacana. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. Pero también se levanta el cuello con la infraestructura deportiva realizada durante el trienio. El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabén, se levanta el cuello con respecto a la inversión que se ha tenido en infraestructura deportiva. Recalcó que en el tema de los deportes ha sido uno de los pilares más fuertes de la presente administración, es decir, del periodo del 2012 al 2015, aunque en su gestión decayó la inversión deportiva, así como los eventos internacionales que se realizaron en Morelia, cuando el presidente municipal con licencia, Wilfrido Lázaro Medina, estaba al frente. Quiso anotarse en los logros porque perteneció en su momento al equipo de gestión. Comentó que todo se consolidó gracias al apoyo de la federación, particularmente de la Comisión Nacional del Deporte, que permitió que por su conducto bajaran recursos para infraestructura deportiva, 200 millones de pesos para construir y rehabilitar obras dedicadas al deporte. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Y beneficia a los centros comerciales OXXO con cámaras de video. El presidente sustituto, Salvador Abud Mirabén, entregó a las cadenas comercial OXXO, en como dato, las cámaras que donó la empresa de equipamiento urbano Eumex, por la ampliación de concesión que la comuna municipal autorizó cuando estaba al frente Wilfrido Lázaro Medina. Mediante un convenio de colaboración, el Edil Moreliano concedió 80 cámaras de videovigilancia para que la cadena comercial OXXO las instale fuera de los establecimientos. Explicó que las cámaras, desde el 2013, estaban guardadas en una bodega debido a que no pudieron ser colocadas en Morelia porque no eran compatibles al sistema de seguridad que exige la federación y porque no tienen la infraestructura complementaria como postes y cables. En mayo del 2013, el Cabildo avaló el contrato que suscribió el municipio con Eumex en el 2011, que extiende su vigencia 60 meses más y la empresa tiene la libertad de comercializar publicidad en 500 para buses en la ciudad y ofreció entregar 100 cámaras de video más, publicidad gratuita. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. En otra información, del 21 al 23 de agosto se llevará a cabo el primer Encuentro Nacional de Cocina Tradicional. En un esfuerzo que replica y lleva a una nueva dimensión el trabajo que inició Michoacán para poner en valor la Gastronomía de México, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República organiza y coordina el primer Encuentro Nacional de Cocina Tradicional que se llevará a cabo en Multicentro Las Américas del 21 al 23 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada libre. Hasta el momento, 25 estados de la República han confirmado su participación. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Tamaulipas y Zacatecas. Se trata del primer evento que realiza la Federación en el marco de la recién anunciada Política de Fomento a la Gastronomía Nacional. Voz, María Selvarela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Los esperamos en nuestra siguiente emisión el día de mañana. Hasta entonces.